En este día tan importante para mí, a los primeros que quiero agradecer es a mis padres, Soledad Sosa y Cristian Olea, a ellos que son y serán mis grandes compañeros en este camino de la vida, además de ser mis padres, son mis pilares, mis ejemplos, mis amigos y consejeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!